Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. La Biblioteca Municipal de La Roda acogió la entrega de los premios correspondientes a los certámenes literarios Letras en Femenino, Juvenil de Relatos Cortos y el concurso de redacción. El séptimo concurso de redacción que este año tenía por lema en Tiempos de los Castillos contó con casi un centenar de alumnos participantes de los distintos centros educativos. Los ganadores han sido los siguientes. En segundo ciclo de primaria, el primer premio ha ido para Nuria Castillo Galvez, del Juan Ramón Ramírez, y el segundo para Javier Martínez López, del Tomás Navarro Tomás. En tercer ciclo de primaria, Gerardo Alcarria La Serna, del Tomás Navarro Tomás, ha sido el ganador, mientras que el segundo lugar lo ha ocupado Fernando Simarro Tierno, de José Antonio. En la última categoría, del primer ciclo de la ESO, el ganador ha sido Pablo Ruiz Arenas, del Instituto Doctor Alcón Santón, y la finalista Nuria Chumillas Orozco, del Colegio María Auxiliadora. El abuelo accionó el botón de inicio y en un abrir y cerrar de ojos se encontraron en la Edad Media, que es un periodo que comenzaba con la caída del Imperio Romano y terminaba con el descubrimiento de América. Vi a gente que era mercader, otra que solo ojeaban en las tiendas para ver si compraban cosas o las iban a comprar. Pasada ya una hora, encontré el castillo. Dije, uff, menos mal que lo he encontrado. Empecé a observarlo atentamente. Tenía unas almenas reforzadas por placas de metal muy resistentes. La gente puede llegar a odiar a personas como yo, simplemente por los cínicos que podemos llegar a ser. Incluso puedo llegar a pasar por misántropo, pero es que la gente que me desprecia es la gente que se encierra en esos castillos. Gente como políticos, como bispos, gente como el Papa o el mismísimo Dios. Oh, lo siento, pido perdón por mi deplorable blasfemia y me santiguo. Y a eso me refiero. En cuanto al tercer certamen de relatos cortos, letras en femenino, convocado por el Centro de la Mujer, el único premio lo ha logrado José Martínez López con su trabajo Berta y Julia. Complicaciones cardiorrepariatorias le habían llevado al otro mundo. Julia no sabía bien en qué consistía esa dolencia, pero intuía que debería ser muy dañina, dado el número de personas, sobre todo de avanzada edad, que dejaban este mundo por la dichosa enfermedad. Por último, en el noveno certamen juvenil de relatos cortos, organizado por el Centro Joven, ha tenido a Inés Dorate Ortiz como ganadora de la categoría A por su obra El sabor de la lluvia. En la modalidad B, el primer premio ha ido para María Mateo López, natural de Villamalea, por su trabajo Desilusión e Impulso. Claudia Soto Vals, por su relato 12 de febrero de 2012, Freightown, se ha alzado con el galardón La Roda Crea. En ese momento, a aquellos le parecía un débil recuerdo de su infancia, algo que con casi 18 años ya no haría. Tenía cosas más importantes en las que pensar que la competición silenciosa que las gotas se efectuaba en unos palmos a su izquierda. Parecían niñas en un parque de recreo, jugando al pilla-pilla o a ver quién corría más rápido. El 23 de abril, Día Internacional del Libro, se celebraba en la Biblioteca Municipal con el reconocimiento a los premios a los distintos certámenes literarios. Gracias. 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 Gracias.